¡Es un carrazo! Claro, lo único malo es el precio. Óigame mi distinguido joven, si te lo estoy regalando. ¿Cuánto vale? Este, 7 mil de enganche y 10 a pagar en dos años. Es una ganga, vale mucho más. O sea, 17 mil más los reyes. Sí. Pero la gente hace una parada con lo que gana en los laboratorios. Además, con un carrito me aumentaría en el sueldo porque puedo hacer el doble de trabajo. Comprime. Ahora, fíjate. Yo tengo ahorrado como mil pesos. O sea que yo te tendría que dar seis mil. ¡Ah! No, hijo, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. Pero yo sé que lo tengo. ¿Los a usted la tomé, niño? Déjame pasar tu comida. No me gustan esos avances tuyos. Es muy fácil ser antiguo y grosero con los humildes. Sí. Tengo ese y más. Y más. Lo bastante para que si a mí me pasa algo, tú puedas sostenerse dignamente y acabar tu carrera. ¿Comprende? Lo que me dices es que Carlos aplicaría tus esponios, tu trabajo, pero no, no, no. La realidad es que tú quieres ingresar a un grupo de niños bien, a un ambiente que no es el tú. ¿Entiendes? Pronto empezarían las fiestas, las excursiones y adiós es tuyo. Y yo a pagar la atleta. Yo que odio los abonos, que no puedo dormir si tengo una deuda pendiente. No, no. Te juro que no, papá. Mira, tú me das el engaño y no te vuelves a preocupar. Además, es dinero invertido. Si algún día lo necesita, se mete el coche y ya. ¿Qué locura? Ustedes ya no conciben la vida si no tienen automóvil. Es una obsesión. Yo no sé cómo nos las arreglábamos antes, dime. Era el otro tiempo. Entonces nadie tenía caro. Y ahora sí. Ahora hay en el mundo cientos de millones de gente que no pueden pensar en automóvil. ¿Por qué ni para con él le toca? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero en México... ¡Ah! Eso es otra cosa. ¿Sale? En México todos tenemos cariño. Yo lo único que sé es que no puedo pasarme la vida correteando camiones, estudiando y trabajando. En eso tienes razón. Estamos de acuerdo. Ya sabes que yo no quería que tomaras desempleo. Es demasiado esfuerzo. No me gusta verte siempre cansado. Así que mañana mismo renuncia. Y si necesitas algo más para tus gastos, yo te lo daré. No, no es eso, papá. Ve, no entiendes. ¡No entiendes! ¡No entiendes!